¡Hola! ¿Cómo están? Bonito jueves. Ya saben que ya vamos a empezar a subir martes y jueves los videos que debería haber subido siempre, pero ahora ya tengo más pilas, así que vamos a pensar en los nuevos videos. Y en esta ocasión les traigo algo bien fácil, es un DIY de cómo hacer un exfoliante labial. La verdad es que yo lo hice porque en estas épocas de frío me hice mi exfoliante labial. La verdad es que con el frío mis labios se resecan muchísimo, luego me salen muchos pellejitos, me herden muchísimo y yo soy de esas personas que son tan desesperadas que me tengo que arrancar los pellejitos a fuerza. Entonces por eso lo hice, les voy a enseñar a hacer un exfoliante labial, es este de aquí. Lo hice de color azul porque, bueno, en sí lo pueden pintar del color que ustedes quieran. Yo lo he dado que quise hacer de este color porque me gusta mucho. Exfoliarse los labios es súper importante porque se quitan todas las impurezas que tengan en todos los labios y sus labios van a ser bien suavecitos. Si quieren unos labios envidiables, pues hagan este exfoliante mágico que les va a curar sus labios y van a tener unos labios besables y bonitos. Está súper fácil de hacer, es con cosas que ustedes tienen en su casa y me encanta como quedan, así que les comparto esto. No te olvides de que tengo Facebook, Twitter e Instagram donde me puedes seguir. Te voy a dejar los links acá abajito. Si no te has suscrito, suscríbete. Te invito a que te suscribas aquí en el botoncito de abajo para que no te pierdas ningún video mío. Nada, espero que les guste muchísimo y vamos a ver cómo se hace. Lo que necesitamos para hacer esto es azúcar, un recipiente vacío, chicles de sabor que tú quieras, vaselina, aceite de almendras, algo para poder mezclar todo y colorante de tu preferencia. Lo primero que vamos a hacer es medir el azúcar en los botecitos en donde lo vayas a poner. Después de esto vas a ponerlas en un bote para mezclarlo todo el azúcar. Después vamos a agregar la vaselina y después vas a agregar una cucharada de aceite de almendras. Vas a mezclar todo muy 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 bien hasta que se mezcle completamente. Ya que tengas mezclado, vas a agregar el colorante, igual lo que tú quieras, el color que tú quieras. Y vas a agregar el líquido que traen los chicles adentro para que tengas el saborcito a menta. Y sigues mezclando y te va a quedar algo así. Ya tienes terminado todo. Y bueno, como ven ya lo tenemos aquí listo. Ya lo he hecho en este botecito. Ahora sí vamos a exfoliar. Hazlo diario, yo lo hago diario para que mis labios estén muy suaves y para que causen una gran sensación suavecita y bonita. Ya que lo tengas aquí. Ahora sí vamos a exfoliar. Vamos a agarrar un poquito nuestro dedo. Y ahora sí, así pueden besar a su novio. Ya que los hayas exfoliado bien, ahora con una toallita húmeda o un trapo húmedo, te lo vas a retirar. Te los tocas y se siente bien suavecito. Y ahora con tu hidratante favorito de labios, yo utilizo el EOS. Te lo pones encima. Y listo, es todo lo que tienes que hacer para tener unos labios muy bonitos. Así que espero que lo hagan. Está súper fácil, espero que les haya gustado. Les mando muchísimos, muchísimos, muchísimos besos. Suscríbanse a mi canal en este botoncito. Y nos vemos en el próximo video, la próxima semana. Bye.